hola a todos pichuris como están bienvenidos a un nuevo podcast el podcast número la verdad que no tengo ni la más remota idea 11 es no sé el tema es que no estoy conociendo consistente con nada en mi vida y eso me super bajo ni a no les pasa que tienen como expectativas y planes de las cosas que tienen que hacer y cumplir y no pueden hacer nada bueno pasa que para la gente que tiene trabajos más normales en los que simplemente todos los días sí o sí tienen que ir y cumplir con x horario y equis cosas es distinto porque tenés a alguien que te obliga sí o sí a hacer ciertas cosas pero cuando trabajas así hoy es terrible por un lado es muy bueno porque manejas tus propios horarios y tus propios todo pero por otro lado a qué hambre tengo mentira ya comí bueno no es una mierda también me estoy replanteando hacer este podcast en el mismo momento en el que estoy queriendo hacerlo pero porque particularmente hoy es un día que no me siento bien y siento que todos los putos vídeos y podcast y vivos y todo es sobre lo mal que me siento pero es que tengo momentos creo que en el mismo día a veces a veces como que hago por un pequeño momento me siento bien y luego me siento mal por lo que sea pero me levanté medio como triste simplemente triste creo y creo o sea a mí me da la sensación como sentir que tengo trabajo atrasado me pone más triste todavía si bien estoy haciendo otras cosas más allá de youtube y todo eso por eso por el que no estoy tanto me ponen triste no cumplir con las expectativas de las cosas que quiero hacer para youtube como una cantidad mínima de vídeos para patrón para para el canal y de podcast también y de vivos y de twitch todos como que yo quiero un mínimo de todo y un promedio de camión y un promedio de cómo es de posteos y cosas como no se tenía como un buen ritmo antes y ahora es como que no lo puedo retomar y lo cual nos lleva a la temática del vídeo que creo que ya seguramente lo hemos hablado muchísimas veces pero que el tema de la autoestima yo creo que todos mis problemas todos mis problemas jamás hablar bien no todos mis problemas rondan o se intensifican en torno a tener una baja autoestima tener una baja autoestima es algo que te hace no solo percibir 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 percibirte percibirte pero la concha percibirte percibirte pero hay que darle a la bueno ustedes como están que están haciendo de sus vidas ¿Qué actividades hacen? Yo extraño mucho como hacer actividades extras así bien de relajación Estilo dibujar, tocar la guitarra Ese tipo de cosas, no lo estoy haciendo mucho Y lo súper, súper extraño Percibirte Percibirte Percibirte, de percibir Bueno, te percibís tanto físicamente como internamente O sea, afecta cómo te percibís en general Y cómo percibís las relaciones con los demás Te hace como inseguro tener baja autoestima Y entonces es una verga Y encima todo el tiempo estuve pensando estos días Que me estoy sintiendo así como el culo Y pensaba la cantidad de veces que yo Yo he dado consejos sobre esto Sobre cómo tener una mejor autoestima Y qué sé yo qué Cuando me preguntan los vivos y cosas así Y digo, ¿y por casa qué onda? ¿Por qué me odio tanto a mí misma? ¿Y cómo puedo hacer para cambiar eso? Y recuerdo que les decía Algunas, por ejemplo, ¿no? Así como básico Es instruirnos internamente Como aprender a hacer algo Aprender a tocar la guitarra Algo que quieras hacer O alguna actividad No sé, si te gusta Siempre quisiste jugar al básquet Ponele O siempre quisiste, no sé Como hacerlo Hacer ese tipo de cosas Te hace Cambiar un poco la percepción Que tenés sobre vos mismo Y valorizarte de otra forma Me parece Pero yo Y yo creo que eso funciona Pero a mí no me estaría funcionando Mucho que digamos Porque siento encima Ahora que hace rato Que no toco la guitarra Por ejemplo La guitarra fue una de las cosas Que yo decidí hacer Y que me La verdad que No estoy para nada arrepentida Empezar a tocar la guitarra Y todo eso Pero Pero hay que ser constante Yo ahora por ejemplo Dejé un poco de tocar Y ahora quiero tocar Y toco No toco muy bien O sea Hoy nunca toqué muy bien Y nunca canté muy bien Pero ahora menos Y no sé Me bajonía Son pelotudeces Pero todo Todo es como que va sumando Igual también me siento horrible Así Me siento horrible Físicamente Y me siento horrible Internamente Me siento como muy tonta No me siento una persona Así inteligente O Algo que decía el otro día En Twitter Dispensable Realmente soy alguien Reemplazable Que Nada Que no suma Ni resta Ni hace nada En este planeta Tierra En la vida de nadie Así es como me siento Y yo Obviamente Que van a decir todos Ay no es así Pero Es así como me siento yo Y yo pensaba Eso tiene que ver Con tener baja autoestima Y de donde viene La baja autoestima Ahí Que se yo Ya la verdad Que Pues ya ni sé La verdad Simplemente Me afecta Pero mal También tiene que ver Que no estoy yendo Del psicólogo No Ni estoy haciendo Ningún tratamiento Ni nada Pero estoy tratando De encarrilar Me pasa que no puedo Pagarme Una mutual Hasta que no sepa Que Que mi situación financiera Es estable Es como que siento Que no Digo Como me voy a pagar Una mutual O algo de eso Si no Si no Coso Si Bueno ahora Por ejemplo Hay cosas que tengo que pagar Por suerte Hoy el chico Que tenía que cortar El pasto No vino Y no tengo un mango Esa es la plata La plata que tenía Es como plata Que O sea Una plata Que era de mi mamá Y yo dije Bueno voy a sacar Como un poquito Para ciertos gastos Que tengo yo Pero cosas así Como muy necesarias Como Como eso Parece que no es necesario Lo del pasto Pero si Créanme que lo es Y es mucho Mucho Y no lo puedo hacer yo Bueno Pero igual Si que estoy haciendo Otras cosas Aparte de Youtube Y aparte de Patreon Y todo eso Para tener ingresos Extras Pero bueno También lleva su tiempo ¿No? Como todo Más allá De los books De fotos A los books De los packs De fotos Estoy haciendo Otras cosas Porque eso es más Que como algo eventual Que por ahí Si alguien me pida Un par de fotos Y ya está Pero No es la verdad Que no Mi problema Con el tema De las fotos Que yo sé Que muchas chicas Estaban interesadas De meterse En el mundo De la fotografía Es que Como tengo muy baja autoestima No sé A veces O sea A veces te ponemos Una ropa linda Y decís Uy sí Te sacas la foto Y listo Y cuando te sacaste la foto Te sentiste re bien Y todo salió bien Pero me siento Tan para el orto Que digo No, ni en pedo Me pongo una ropa sexy Para sacarme fotos ¿Quién va a querer Verme? Y no Me parece Como que ni da ¿Vieron? Yo sé Que hay gente Que me dicen Como que sí Que tienen la foto Igual Pero yo también Quiero querer Querer disfrutarlo yo Digamos O sea Sacarme las fotos Y no sentirme Repulsiva No darme asco A mí misma Me parece Que eso es importante También Ay Tengo como mucha Mucha sed No sé por qué No tengo Mucho O nada Mejor dicho En cuanto a cine Y serie Para recomendarles Porque estoy totalmente No sé No he estado viendo películas Y no he estado Nada Haciendo nada De mi vida En ese aspecto Así como hobbies Pero El otro día hablábamos De una película Que siempre nos acordamos Que estaba muy buena Que son dos Francesas Son como del año No sé Principio del año De los 90 O fines del 80 Que se llama Jeanne de la Florete En francés Son dos Y una se llama Jeanne de la Florete Y la continuación es Mamón del Manantial Creo que es Son hermosísimas Esas películas Son muy viejas Trabaja Gérard Depardieu Que Gérard Depardieu Me encanta ese nombre Y Bueno La chica que hace de Mamón No me acuerdo Cómo se llama Mamón es la hija Y ellos Son Me acuerdo Bien como es Pero es hermosa la película No sé Veanla Si la consiguen Tienen que estar online Yo la alquilé Digamos Cuando era chica La alquilé Un VHS Chicos Así de viejos Uno Gérard Depardieu Vive ahí Vive ahí como en un lugar Medio así como si fuese El campo No No es como si fuese El campo Es como el campo Y estás ahí cerca De ahí cerca Un pueblo seguramente Pero lo que sea Y hay como dos tipos Que quieren Explotar Un manantial Que hay No sé ni por qué Exactamente No me acuerdo Pero como que se Quieren agarrar el manantial Y el manantial Está en las tierras De este hombre Que quiere tener una granja Con su familia Y quiere como que el lugar Viste como No sé Utilizarlo para el bien Y los otros Lo quieren utilizar Para el mal Una onda así es Y es toda la La situación De bueno De estos tipos Queriéndose aprovechar De este señor Que es Gérard Depardieu Y él está Yo creo que él está Solo con la hijita Que se llama Manon Y es hermosa 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 Me acuerdo si De la hermosa Que es ella Y viven ahí Como en el medio De los árboles Y las flores Como todo Hace una pradera Es hermoso Y hablan en francés Qué sé yo No sé Es bellísima Y la continuación Es con la hija Ya grande Son dos películas Después Manon del manantial Es ella ya de grande Pero tienen que verla Vean la primera John de la Floret Que es sobre el padre Y luego vean Manon del manantial Que es la continuación Que es la niña Cuando es grande Es hermosa esa peli No sé si hay mucha información En internet al respecto Manon del manantial Jean de la Floret No Jean de Floret Yo le decía De la Floret Que parecía más francés De la Floret Excuse me 1986 Drama ficción histórica Dura dos horitas Tiene 8 de 10 puntos En IMDB 7.7 de 10 En Firm Affinity Y 100% En Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes El director es Claude Berry La música de Jean-Claude Petit Es que a mí me encanta el francés Parece que me estoy burlando Pero me encanta Y trabajan Bueno Un montón de Actores Francés Que la verdad Que son Todos muy copados Y dice El emprendedor Hugo Lin Souverian Daniel Un actor X Francés Regresa a su campo natal Después de servir en el ejército Al intentar cultivar flores caras Él conspira con su tío César Yves Montand Este es conocido Yves Montand Para tener acceso A un manantial oculto En una propiedad vecina Cuando fracasa Su intento inicial Por comprar la tierra Ellos deben enfrentarse A Jean de Floret Gérard de Port-Dieu Quien llega con su familia Para trabajar la codiciada Parcel Y transformarla En una granja rentable Así es Y la continuación Es A ver 1986 Ah Es ahí el mismo año Pensé como que la habían sacado Luego Es Manón del Manantial Que bueno No sé Me parece que ni siquiera Tendría que decirles nada No habrá ser que les Spoileo algo No Este tiene muchos premios Y todo Pero los dos son muy buenos Yo como para Recomendarles algo Porque casi siempre Recomendaba pelis Al principio Pero No tengo No he visto nada Antes me gustó O sea Me gustaba esa sección Sé que por ahí No todos miran pelis Ni nada Pero me gustaba así como Hablar de pelis Y eso Pero no estuve viendo nada Trato de recordar A ver Porque cómo puede ser Que no haya estado viendo nada Pero no Estuve viendo El documental de Nisman Que no lo terminé Es Oh Es tan tedioso O sea Está bueno Está bien No sé Está bueno El documental Bien dirigido Qué sé yo Bueno Con cierta orientación No se nota Pero Más allá Son las transiciones O sea Es como muy Muy pesado El ritmo Muy lento Y encima Las transiciones De escena a escena Son Eternas En un momento Era como Por ejemplo Me acuerdo Una de las primeras transiciones Que yo dije Bueno A ver Qué onda Que era un ventilador Un ventilador de techo O sea Que totalmente Nada que ver Con nada De la trama Ni nada De lo que estaban hablando Ni de lo que iban a hablar Pero es como Que el director Dijo Tomemos El ventilador De techo Durante 10 minutos Para transicionar De una escena A la otra O sea No tenía siquiera sentido Y llega un momento Que se hace tedioso Y lo que a mí me pasa Personalmente Es que me duermo No es que no esté interesante Y que no quiera verlo Sino que me duermo Después otra Que estaba viendo También es Don't fuck with cats Que también me dormí Esa como es distinta Pero igual también me dormí Y tampoco la terminé de ver Y después estoy viendo Por decimacuarta vez En mi vida The Office Porque nunca es tarde Para volver a ver Una vez más The Office Lo que vamos a hacer ahora Tenía un montón De notas Muy interesantes Para leer Para debatir Acá todos juntos Pero Se me ocurre Que tiene más sentido En este momento Si los autos Dejan hacer ruido Buscar algo Sobre la autoestima ¿No? Me interesa realmente Saber qué carajo me pasa Y cómo solucionarlo Y ya que no estoy yendo De un psicólogo Igual los psicólogos Nunca te dicen un carajo Seamos realistas Vos vas ahí Y vos tenés que vos Solo descubrir Qué mierda te pasa Y yo la verdad Que también tengo ansiedad Aparte de baja autoestima La autoestima ¿Qué carajo es? La autoestima Es un conjunto De percepciones Pensamientos De evaluaciones De sentimientos Y tendencias De comportamientos Dirigidas hacia uno mismo Hacia nuestra manera de ser Y hacia los rasgos De nuestro cuerpo Y nuestro carácter O sea Lo que les dije antes Pero un poco más extenso En resumen Es la evaluación Perceptiva De nosotros mismos Ay, sí Yo siento que soy Una mierda No soy mala persona Pero soy No valgo nada Así Realmente no valgo nada El otro día El otro día había alguien Que me quería comprar un cuadro O sea Me quería mandar a hacer un cuadro Y me preguntaban No sé Estaba como tratando de calcular Viste Cuánto O sea Yo hace un montón Que no pinto Menos a pedido Y es como Me decían Ay bueno Deberías No sé Me ayudaban ¿No? Como Deberías cobrarlo Más o menos tanto Depende cuántas horas te lleva Tanto la hora Y yo es como Que No, no, no Mi trabajo no vale tanto O sea Es como que sé Que no lo puedo regalar Y a la vez Siento que yo no valgo nada Y lo que hago no vale nada Y Y no Y todo así Y es como ¿Y quién pagaría Por algo que hago yo? Y eso tiene que ver Con mi bajo autoestima también Es muy tedioso Realmente te termina afectando En todos los aspectos De tu vida Me gustaría muchísimo Como Valorarme un poquito A ver 10 claves Para aumentar Por Dios 10 claves Para aumentar Tu autoestima En 30 días Voy a Esto es la página Psicología Y Mente.com Voy a intentar Reposicionar El micrófono Para poder Leer esta verga ¿Cómo hago? No sé Si lo sostengo ahí Ok Este artículo Te muestra 10 consejos Para que puedas Superar tus problemas De confianza Uno de los problemas Más frecuentes En mi consulta Es la baja autoestima La baja autoestima Conlleva una percepción Negativa sobre uno mismo Y es un factor Que nos puede limitar Mucho en nuestra vida Diaria Lo cierto Lo cierto es que En muchas ocasiones Los pacientes No saben identificar Que sufren Una autoestima Baja ¿Por qué? Yo todo lo contrario Yo soy Contra Re mil Consciente De lo que me pasa Lo que quiero saber Es cómo carajo Solucionarlo Porque la baja autoestima Conlleva otro tipo De problemas Que son la supuesta Causa por la que Acuden al psicólogo Problemas como Síntomas de ansiedad Que también tengo De depresión Ajá Problemas de conducta Estrés Adicciones Uff Etcétera Y aquí vamos Consejos para saber Identificar Qué es lo que nos Están pasando Qué es lo que nos Están pasando Y cómo podemos Solucionarlo Es fácil Aumentar la autoestima Solo hay que ponerle Un poco de empeño Ok Bueno Soy toda oídos Presten atención Ustedes ahí en su casa Que vamos a levantar Todos nuestros autoestima En 30 días ¿Qué es la autoestima? La autoestima Es el conjunto De creencias Percepciones Evaluaciones Y pensamientos Que tenemos Acerca de nosotros mismos La valoración Que realizamos Basándonos En nuestras experiencias ¿Qué síntomas Me pueden avisar De que tengo autoestima baja? Algunos de los síntomas Principales Que nos pueden advertir De que nuestra autoestima No está en el mejor momento Son los siguientes No tengo seguridad En mí mismo Me pasa Muchísimo No expreso mis gustos U opiniones Por miedo a ser rechazado O pensar que mis opiniones No tienen el mismo valor Que las opiniones De los demás No, eso sí lo hago ¿Qué sé yo? No me siento merecedor De las cosas buenas De la vida Ajá Totalmente No me esfuerzo Por conseguir lo que quiero Ya que de antemano Creo que no lo voy a lograr Sí No me relaciono Con los demás Como me gustaría Ya que pienso Que no voy a hacerlo bien Y me van a dejar de lado Ajá Sí Necesito la aprobación De los demás Con mucha frecuencia La aprobación De los demás Sí Puede ser Sí, sí No de los demás No de todos La gente ha llegado A mí Me importa El resto Que la chupe Me dejo pisar Con facilidad Ya que no me atrevo A imponerme Cuando es necesario Uy, puede ser A veces me pasa Veo al resto De personas Como superiores A mí Me gustaría ser como ellos Ay, sí Todo el mundo Es mejor que yo Bueno, no todos Todos Pero todos así Son mejores que yo Pero o sea Yo hasta como que Admiro a la gente Digamos No es como que Uy, son mejores que yo Y no sé Les tengo envidia Es como que admiro a la gente Temo decir lo que siento Ya no tal vez Ya que no Ya que tal Está mal redactado esto Temo decir lo que siento Ya no tal vez No le gusta A los demás Lo que digo Eh 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 Sí, temo decir lo que siento Suelo atribuir A causas externas Mis logros Y a causas internas Mis fracasos No tengo ningún logro yo Así que no sabría Qué decir Casi nunca estoy contento Con lo que hago Ya que creo que Podría estar mejor Sí Sí Todo Todo Nada 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 Es realmente bueno De nada lo que hago No me siento feliz Ajá Hasta ahora vamos así Super bingo, ¿no? Me cuesta acabar lo que empiezo Ya que me desmotivo Con mucha facilidad Sí No empiezo muchas cosas igual La toma de decisiones Se convierte en algo muy difícil Ya que creo que Creo que Decida Lo que decida Va a ser la opción incorrecta Así que me dejó llevar Por lo que decían los demás Aunque sea de mi propia vida Ay, sí Totalmente Yo no puedo dar un paso En mi vida No puedo hacer nada Pienso en mis debilidades Y casi nunca me paro A pensar en mis fortalezas Es que no No sé si tengo fortalezas Creo que no Me siento ter La concha hija de Remy Como odio El mundo entero Hoy estoy muy estresada Chicos Y cuando estoy así Odio Pero muchísimo Y tengo ganas de Romper algo O matar algo O descuartizarlo Con los dientes Por ejemplo Antes Luz Se estaba lamiendo La pata O No sé La panza No sé si estaba lamiendo No era la Era así como un Bueno Se lamía algo Y ay por dios Casi O sea no le hice nada Pero Yo estoy consciente De que no tiene sentido Pero me sacaba Del lugar De tal forma Escuchar ese Sonido Cuando estoy estresada Me pasa eso Por ejemplo Me convierto en la persona Más desagradable del universo Me siento nervioso La mayor parte del día Sí Esa soy yo Me es casi imposible Tomar la iniciativa Ajá Totalmente Me siento evaluado Casi constantemente De situaciones sociales No, no sé si evaluado Pero me siento incómoda Yo conmigo misma Yo es como que Yo me auto evalúo Y me siento mal Conmigo misma Y sé que probablemente El resto de la gente Ni siquiera me está mirando Ni a nadie le importa Mi presencia Ni nada Pero yo es como que Yo me auto evalúo Autovolvo Autovolvo Me siento culpable Sí Me siento poco atractivo Totalmente Envidio la vida De los otros No, no les envío Pero envidio O sea envidio Admiro Para mí no es No siento que sea Un sentimiento de envidia Pero admiro así Cuando tienen Como autoestima O son felices O se quieren O se quieren a sí mismo Digamos O están Seguros de sí mismo Y ese tipo de cosas A mí se me hace Súper admirable Ese tipo de gente Siento que no tengo Nada que aportar Ajá Nada En fin A ver la solución ¿Cuál es? Maldita sé Estoy tomando mate Y no sé ¿Cuál es el punto De tomar mate? La verdad Estoy tan maladona Si te has sentido así En varias ocasiones Puede que el resto De tus problemas Vengan a raíz De tener baja autoestima Intentemos ponerle solución Con unos ejercicios Para que empieces A valorarte Y creer en ti Podría llegar A sorprenderte Mucho De tus capacidades Y te esfuerzas Mejorar tu autoestima ¿Cómo puedo aumentar Mi autoestima? Muchas personas Se preguntan Si hay alguna manera De mejorar Su propia autoestima Obviamente No existe Ninguna poción mágica Sino que debemos Tomar conciencia De que solo Cada persona Puede mejorar En este sentido A base de constancia Y siguiendo Algunos consejos Basados en la evidencia Científica 1 Deja de machacarte Tenemos que ser realistas Tanto con nuestras virtudes Como con nuestros defectos No somos perfectos Pero la intención No es serlo El objetivo Es ser feliz Así que para lograrlo Debemos aceptar Las cosas Que no hacemos tan bien Y aprender de ello Y por supuesto No restar la importancia A las cosas Que sabemos hacer bien Sino valorarlas Como se merecen Que yo no sé hacer nada Nada así Como en qué ¿Qué sé hacer bien? Pasar el piso Digamos Nada tengo Vamos a observar Y ser conscientes De lo bueno Que tenemos De lo bueno Que somos De lo bueno Que hacemos ¿Por qué seguir pensando Que soy un desastre? ¿A dónde me ha llevado Este tipo de razonamiento? ¿A la realidad? ¿De que soy un desastre? No sé Creo que tengo capacidad Para aprender cosas No, no, no No tengo capacidad Para aprender cosas Me gusta tal vez Un poco aprender En todo caso Bueno Hay que dejar De machacarse Punto Dos Empieza a pensar En positivo Cambia tus pensamientos El no puedo Por voy a intentarlo Voy a tener éxito Me va a ir bien Parece un tópico Pero Parece un tópico Pero forzarse un poco Podemos aumentar Y veremos Que paso a paso Estamos consiguiendo Lo que nos proponemos Si fracasamos Aprendemos de ello Sin culparnos De nuestros errores Ya que fallar Es una manera De saber Cómo hacerlo De manera distinta La siguiente vez Atrévete a afrontar retos Cuatro No te compares Cada persona es un mundo Y tú eres el dueño Del tuyo Céntrate en ti En tu vida Envidiando E idealizando La vida del resto Lo único que conseguimos Es sentirnos desgraciados Todos tenemos Algos buenos que aportar Y de nosotros Depende encontrar El camino indicado Creo que me bajonea Más leer esto Cinco Acéptate Y perdónate Escribe una carta En la que describas Todo aquello Que no te gusta de ti Y todo aquello De lo que te sientes culpable No te dejes nada Léela con atención Y valora Lo que puedes mejorar Despídete de esa carta Y pártela en mil pedazos A partir de ese momento Empieza de cero Con todo lo que has aprendido Pero dejando atrás La culpabilidad Aún estás a tiempo De hacer borrón Y cuenta nueva Yo llego a hacer esto De la carta Que me parece súper cursi Pero llego a hacer esto De la carta Y me largo a llorar Estoy todo el día llorando Por ahí es bueno Qué sé yo Llorar es bueno Ya hemos hablado de eso Seis Haz críticas constructivas Acerca de ti mismo Que todo lo que te diga Que todo lo que te digas Sirva para mejorar No para estancarte Y culpabilizarte Asimismo Aprenda a encajar Las críticas De forma que no te afecten Aprenda a encajar ¿Encajar? O encarar Las críticas De forma que no te afecten Que todo lo que te digas Sirva para mejorar No para estancarte Y culpabilizarte Asimismo Aprenda a encajar Las críticas De forma que no te afecten Bueno Sí, no Yo Trato a veces Sí De no estancarme Por más que me siento Como lorto Últimamente estoy tratando De aplicar eso Y no Las críticas Es como que A mí Yo me torturo Yo misma No me importa En realidad Lo que opine El resto Ciertamente Tratate con cariño Y respeto Siempre Eres lo mejor Que te ha pasado Así que demuéstratelo Tienes derecho A ser feliz Y a ser feliz A los demás Contagiándoles tu optimismo Ay, me pones muy triste Esto Me dan ganas de llorar Maldita sea ¿Por qué soy tan sensible? Eres lo mejor Que te ha pasado Ay Es re fuerte eso Es más Soy lo único Que me ha pasado 8 Regálate tiempo Haz actividades Que te hagan feliz Es la mejor manera De encontrarse Con uno mismo Y desarrollar Tus habilidades Sin prisa Pero sin pausa Ay, sí Eso sí Lo aplicaba Ahora No lo estoy haciendo Pero como Esos momentos Para uno mismo De No sé De hacer algo Que te guste Y No sé Y simplemente Relajar Es muy importante 9 Supera tus lastres Hay personas Hay personas Que viven arrastrando Mochilas llenas de peso Trabajos que no les satisfacen Relaciones que no les aportan nada Hábitos que no les gustan Para superar todos estos lastres Es preciso tomar cierto control Sobre la situación Pensar en positivo Y tratar Ay, perdón Para superar todos estos lastres Es preciso tomar cierto control Sobre la situación Pensar en positivo Y tratar de cambiarlas Ay, sí Ay, sí Hay que dar el primer paso En las cosas Que nos torturan Y que no Y que hay que Y que se pueden cambiar Incluso Entonces si se pueden cambiar Simplemente hay que dar el primer paso Y hacernos cargo Pero Ay, qué difícil ¿Qué es? 10 Cada noche antes de acostarte Piensa en las cosas buenas Que te ha traído el día Los retos superados Los errores que hemos cometido Y cómo podemos mejorar Intenta durante 30 días Poner en práctica Estos consejos Ya verás que cuando finalice el mes Te sentirás mejor Y muchos de los síntomas Que sentías Desaparecen Y recuerda Hay una única persona Capaz de cambiar tu vida Y esa persona Eres tú Ay, me da Me da ansiedad Esto Obviamente que me da ansiedad Jesus fucking Christ Está bueno, digamos Es básico Pero es difícil Cuando uno está tan mal Tomar en cuenta Todos estos puntos Y aplicarlos Creo que estaría bueno Como anotarlos En algún lugar Y leerlos todos los días Cuando uno está A la mañana Para recordarte Cómo tenés que encarar el día Hasta que se te haga un hábito Como más o menos Cambiar tu forma de pensar Aprenda a quererte a ti mismo En el siguiente artículo Te explicaremos Más aspectos interesantes Sobre la percepción Que tienes de ti mismo Y cómo lograr mejorar En aquello que te propongas Esperamos que te sean útiles Estos consejos Y que logres Seguir este buen camino Que hoy has iniciado Y el siguiente artículo Es aprender a quererse uno mismo Diez claves para lograrlo ¿No serían las mismas? Autoestima Quererse uno mismo No es más o menos como No va más o menos Por la misma línea Yo diría que sí Lo peor es a veces Cuando pienso Uy, ya tengo 31 años Y me pasé La mayor parte de mi vida Sintiéndome mal Es Horrible Y sé que a mucha gente Ahí afuera le pasa Y lo lamento mucho La verdad Porque es una mierda Es como cuando Decís La mayor parte de mi vida O sea Desde muy chica Ya empecé a sentirme mal Conmigo misma Empecé a tener Bajo autoestima Empecé a tener ansiedad Empecé a estar triste Entonces La mayor parte de mi vida Ha estado así Me pregunto Cómo será No ser así ¿No? Cómo simplemente Vivir la vida Y vivir el día a día Y Tener proyectos Y ser feliz Y No sé Ese tipo de cosas Yo creo que voy a hacer eso Que les digo De anotármelo Todo Como para Recordármelo Todos los días Y voy a ver Si en estos 30 días O sea 30 días O para siempre No 30 días Es una forma de decir De uno mantener la constancia Pero en realidad Se tiene que hacer un hábito Que te cambie la forma Para siempre Si no ¿Para qué? ¿No? Pero voy a probar Hacer eso De anotármelo todo Y aplicar todo esto Lo más que pueda Todos los días de mi vida A partir de ahora Díganme Si alguno de ustedes También lo va a intentar Y después cuéntenme Qué tal les va Con todo esto Creo que está bueno A tener en cuenta El artículo Es Aumentar autoestima ¿Cómo se llama? Aumentar autoestima Bueno Les voy a ver Si les puedo dejar El link Acá abajo Si no Es en psicología Y mente Donde está El artículo Este De la autoestima ¿Qué otra cosa Les quería decir? Ah bueno Creo que En el podcast Pasado Fue que Les dije Que había un cambio Que me digan Si se daban cuenta O no Que nadie 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 Se dio cuenta Nadie O sea Lo cual significa Que no hay ningún cambio Porque fue todo al pedo Porque no tenía sentido Pero Me saqué El piercing De la lengua Y supuestamente Debería yo ahora Hablar Un poco mejor Tal vez No tal vez En ese momento Porque Recién me lo terminaba De sacar Pero Ahora que Ahora que ya pasó Un tiempo Tal vez Probablemente Hable un poco mejor Porque incluso El arito En los dientes Como que chocaba Y hacía como un ruido Y un chasquido Todo el tiempo Y era como incómodo Yo estaba tan acostumbrada Que no me daba cuenta Pero Pero creo que Si realmente Hubo como un cambio Pero también Teniendo en cuenta Que tenía el piercing Esa en la lengua Puesto hace Desde los 13 años Creo que de alguna forma También puede que Me haya modificado La forma en la que hablo La forma en la que Uso la lengua Ponele Pero No sé Me da la sensación De que ahora Hablo un poco más claro Tal vez O no No sé Ya ni sé La verdad Pero al menos Al menos eso sí No se escucha más El Que se escuchaba Que me chocaba Por ahí me chocaba El piercing En los dientes O sea Ustedes capaz que no lo escuchaban Pero yo lo escuchaba yo Y me molestaba a mí misma No sé cómo pude estar Tantos años de mi vida Con eso metido en la boca Les voy a la verdad La siguiente nota Esa de quererse a uno mismo Es como que Ni siquiera Me parece tan Absurdo Tan imposible Que me da como Esa sensación como Eo No Ya fue No sé si me voy a querer a mí misma Siendo la mierda que soy Pero a ver qué dice ¿Qué significa exactamente Quererse a uno mismo? Quererse a uno mismo Está muy ligado A saber darse la oportunidad De sacar la mejor versión De cada uno Descubriendo el potencial Que tenemos A todos los niveles Afectivo Romántico Espiritual Quererse a uno mismo También significa Ser honestos Con nosotros mismos Y con los demás Comprometernos Con la vida Y el bienestar Propio y ajeno Además Quererse a uno mismo También implica Estar atento A nuestras necesidades vitales Y aceptarnos Respetarnos Y amarnos Por ser quienes somos Me da Como ansiedad Solamente el hecho De leer esto En relación a Cómo me siento Es normal eso Siento que Es lo más coherente O sea Es lo que siento En este momento Qué sé yo Pero bueno Vamos a dejar el podcast De hoy Acá Como hacerlo Un poco más cortito Un poco más resumido ¿Por qué? Porque me siento Como el orto Y no Soporto Estar viva En este momento Así que voy a No sé La verdad que hacer Debería haber hecho ejercicio Ya se me hizo tarde No sé Chicos Estoy como Estoy tan como estresada Necesito tener Saben que me hace muy bien A mí tener una rutina De cosas que hago Y cumplir con esas cosas Como tener una lista De las cosas que tengo que hacer Y cumplir con esas cosas Yo cuelgo un día Y ya Bueno Cuando vengo muy muy bien Un día que no haga las cosas Que tenía que hacer Bueno Listo Vaya y pase Pero ahora me siento totalmente En decadencia Y Ay Cómo No sé Eso me hace peor Me hace sentir Como un malestar Que no lo puedo explicar Si quiera Pero bueno Es en donde estoy ahora Pero bueno Quiero ya Sí o sí Organizarme Y volver a hacer las cosas Bien Porque la verdad Que me está afectando Muy para el orto Y esto que les digo antes De tener bien Un esquema De todas las cosas Que quiero subir Todas las semanas A todas las redes Y hacerlo Y cumplirlo Lo que más me cuesta En este momento Es el tema de las fotos Porque soy tan horrible Y me cuesta tanto Encontrar una foto En la que Más o menos Zafe Que me pone mal Porque me saco Un montón de fotos Y en todas me veo horrible Y es horrible Verte horrible Y tener que estar Un montón de tiempo Buscando una foto En la que te veas bien A ver Y te bajonea Y a la vez Es como Y no Tengo que hacerlo Porque encima Mi 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 Instagram Que murió El chico Mi Instagram Y tengo que volver A resucitarlo No sé ni cómo Y una de las cosas Es ser constante En las subidas De fotos Y contenido Y eso Pero yo no puedo hacerlo Porque soy horrible ¿Ok? Porque soy horrible Por dentro Y por fuera Entonces Es como que A veces Entro a los Instagram De otras chicas Y O chicos Ponele Y es como que Son todas como Hay fotos de ellos Así como Selfies Qué sé yo Y digo Wow Cómo debe ser O hay gente Que sube Una por día O más De una selfie Por día Y digo Cómo será ¿No? Tener como Esa autoestima Así Y quererse Tanto uno mismo Y creerse Tan relevante Como para sacarse Fotos todo el tiempo Y subir No sé A veces siento Que esto de ser influencer No es lo mío Realmente Y pienso Bueno A ver Qué otras cosas Podría subir Podría intercalar Con Cosas Otras fotos Que no sean de mí Que probablemente Haga de eso Porque no No puedo Chicos Subir todos los días Una foto mía No puedo Creo que no tiene sentido Que quién quiere ver Mi cara horrible Yo no Pero a la vez Necesito hacerlo Y necesito los likes Y necesito los seguidores Porque Es El trabajo que elegí Es así No sé Estoy ahí En un tema No sé Media complicada En la vida Emocional Alimentalmente Pero bueno Espero que todos Ustedes estén Súper Súper Bien Este va a ser El podcast De hoy Mi idea Es subir Uno a la semana Voy a ver bien Después Hacerme un esquema De qué día Quiero subir Cada cosa En cada lugar Para poder Cumplir 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 Y nada De pelotudear Así como estoy Haciendo Aunque sí También pasa Que ahora En febrero Me doy vacaciones Ay sí chicos Excuse me Me doy vacaciones Pero o sea Todo pago Porque obviamente Yo no tengo un mango Me siento igual Re culpable Porque es como Soy consciente De que No sé No debería irme De vacaciones Pero es que se va Toda mi familia Que no voy a ir yo Solo porque soy pobre Pero bueno Nada Quiero organizarme Bien también Ahora para febrero Para tampoco No dejar de subir Nada Pero bueno Nada Eso va a ser todo Por hoy Yo voy a organizarme Para poder estar Un poco mejor Para subirme A la autoestima Como sea Ustedes también Si se sienten mal Pueden seguir Estos consejos Que leímos Creo que está muy interesante Como leerlo Realmente todos los días Para Enfocarnos en eso Y ver qué pasa En una de esas Funciona En una de esas Funciona En una de esas Vamos Volvemos del psicólogo También Felicitaciones a todos Aquellos que empezaron A ir al psicólogo Desde que Subí mis videos Contando lo que me pasa Y hablando sobre Los psicólogos Y todo eso Porque está buenísimo Y espero que realmente Los ayude O Te genera también Esa sensación de Bueno al menos Estoy haciendo algo Para solucionar Esto que me pasa ¿No? O O sí Eso Yo Ni bien pueda Ni bien me organice También quiero Como volver a tener Una mutual Volver de la psicóloga Y voy a ir de vuelta De la psiquiatra Para que me dé Algo para La mente Bueno en fin Eso Muchas gracias a todos Por escuchar Y nos vemos En el próximo podcast Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!